En las calles de su centro, Califas es mi terreno 3-2-3 donde navego, en la área de mi imperio Con una pinta de cholo, soy un vago y desmadroso Bien entrado en el negocio, solo cargo buenos socios De morrío con mi papá, me iba yo a trabajar Verduras me enseñan a sembrar Supe que algún día tal vez esto me iba a ayudar Y me dio curiosidad, bota empecé yo a sembrar Resulto ser de calidad Gracias a mis ajudas que en el negocio nada me ha ido mal Las paredes que rayaba en mi mente están grabadas Y con quien yo la rolaba, cuando pandillas controlaban Tuve varios atentados, pero ellos me apelaron A mi miedo no me he entrado, al pendiente siempre ando Si a gente le caigo mal, no me importa eso es verdad En mi cara no lo dirán Vivo la vida a mi estilo y eso nunca cambiará Whisky me gusta tomar Y un pase pa' alivianar Las damas no me han de faltar El guayabo con papo no se queden con dudar All right, guys, if y'all can't guess where I'm at, I'm going to tell y'all now I'm at the airport And this weekend's the megaest, sketchiest thing I've done in a while Which is fly during corona I'm going to bring you along with it I'm going to try to vlog throughout it And I'm going to Idaho I'm doing this one because I had done a giveaway for them I had done like a kind of like a little raffle for them a long time ago And I want to be able to finish off I got to be a man of my word I got to be able to, you know, pull through Even though like fly is the sketchiest thing you could do right now But here it is, guys, we're off at the airport I'm going to show you a little view of it, you know? Guys, ahorita pare aquí en Denver This is the flight connection No quería ver una flight connection Pero no hay otra más Y pues si pueden ver en la screen Oh, guys, gracias a Dios Ya llegamos al aeropuerto Estamos en Boise I avoided contact with a lot of things And I will say Hopefully it all turns out great Let's go to Idaho Here we are Alright, guys, so no estoy muy seguro But I think that's the truck that's here to pick me up Look at this I'm here with my boy Chris And we're detailing a homie's house We're going to do the first video today Y van a hacer tres trocas clásicas That's how we're going to start off Idaho It's going to be a good one And I believe it hits hard And always it hits hard And this one's going to hit harder Pero por ahorita I'm here with my boy He's detailing these holes Buenos días, Raza Ahorita está el sol bien fuerte Es en la mañana Y la razón que vinimos tan temprano Es porque quería agarrar Some sunrise pictures Of the truck And it's late going up Because if the sun's in the background Pues está muy oscuro Y se mira muy feo la agua Pero ahora que andamos en Idaho Es sábado Y andamos en la mañanita ya grabando So guys, yo tengo la mala maña de vloggear Ya cuando acabé de hacer shoot Pero cuando empiezo el video Quiero acabarlo Pero ahorita miren Aquí estamos en esta graffiti wall Está bien bonita Les quiero enseñar un video corto Pero aquí estamos con muchas mamalonas De rines y llantas Acá andamos con mi amigo Marco Pero ya acabamos Y ya nos vamos ¿Quién se acuerda de mis días De Single Cab Truck Club? Como me gustaban las Single Cab Sink Miren esta chandra Es de mi amigo acá de rines Y llantas la sierra Pero está bien bonita la chandra Me gusta mucho Marco ¡Vámonos! Listo, listo A esa hora ¡Rolando! ¡Hay uno rolando! ¡En la papalona! ¡Vámonos! 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 Y'all can see these hoes Buenos días guys, ahora es domingo y ya almorzamos y ya andamos aquí en este parque en Nampa, Idaho Vamos a grabar ahora, quiero enseñarles las toxicadas del domingo que ya viene siendo mi última vida en Nampa, Idaho Y me la pasé al 100, me la pasé muy a gusto, todos mis homies acá en Nampa de Performance Wheels me trataron bien chido Y pues aquí vamos a acabar ya el último shoot, que viene siendo la Ram de Daniel Eh güey, no les da esta madre güey A ver guys, hoy acabamos de hacer videos y este va a ser el último video del día como les había dicho Y pues tristemente nos tenemos que despedir de Idaho y nos vamos para Midna Allá mañana en el aeropuerto, volar para atrás para la casa Pero miren el videote que nos vamos a aventar primero Un super video, un super viaje y lástimamente ya se acabó ¡Gracias! Un super viaje y lástimamente ya se acabó Gracias por ver el video.